El programa de atención materno infantil en la provincia de Santiago de Cuba es dedicado a la atención de las mujeres en edad fértil, embarazadas y el fruto de su concepción, programa priorizado a nivel de país. Para eso, el territorio santiaguero cuenta con instalaciones de salud, profesionales y trabajadores que brindan servicios que benefician a las familias. Santiago de Cuba posee un total de 15 hogares maternos distribuidos en todos los municipios y seis instituciones hospitalarias para la atención obstétrica, donde el personal calificado se esmera en prestar un servicio de excelencia a las pacientes. Se asegura el pesquisaje, estudio y diagnóstico prenatal del 100% de las gestantes en todo el territorio, así como el seguimiento postnatal a los casos complejos, con elevada tecnología y profesionales experimentados que pautan la conducta a seguir y brindan consejería genética en cada caso. Se cuenta con un centro modernizado con este propósito. Existen además servicios de neonatología, perinatología y salas de terapias intensivas dedicadas a la atención especializada de este grupo de pacientes que así lo requiera. En los consultorios del médico y la enfermera de la familia se atiende el riesgo preconcepcional y de manera diferenciada a gestantes y a niños menores de un año, asegurando sus consultas con especialistas para dar seguimiento al embarazo y al crecimiento y desarrollo del infante. En la atención primaria se brindan además servicios de salud, como el programa de vacunación para todos los niños, los que se inmunizan contra diferentes enfermedades, protegiéndoles la salud y el desarrollo de sus vidas. La solidaridad de diferentes países hermanos tiene su impacto en la entrega de ayuda desinteresada en momentos difíciles. A los hospitales materno-infantiles beneficiados con cunas para neonatología, insumos, equipamientos para el diagnóstico y otros aditamentos, para salas de terapias intensivas destinados a la atención a la materna crítica y cuidados intensivos pediátricos. La prioridad concedida al programa materno-infantil se expresa en la atención especializada a la pareja, mujeres en edad fértil, embarazadas y niños, para lo que se cuenta con los recursos necesarios, personal calificado comprometido que asegura el fortalecimiento de la célula fundamental de la sociedad, que es la familia. Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.